Cero. Familia, nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy estaremos al Duco, con C.R.O. Harakiri. Harakiri es... Harakiri, ¿qué era Harakiri, tío? De los japoneses, cuando se suicida. Sí, vale. Con la katana, ¿no? Como que... Sí, ese flow un poco, ¿no? Ese flow. Ese flow, ese flow. Nuevo teórico del Duco, que parece que... No sé si... Es que lo leí en algún sitio, como que igual hace un álbum en conjunto con C.R.O. Así que... Sería muy buena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque está todavía en lo de Temporada de Diablos, ¿no? Que hablaba de trap. Luego también parece que va a tirar un poquito más por reggaetón, como siempre, tal. Ya veríamos lo que hace. Este es un... No sé si es un adelanto. De hecho, igual lo pone por aquí. No, no dice nada. Aparece un tema sin más. Adelanta tú, pero bueno. Estaremos allá en Lolo, ¿no? De Temporada de Diablos. Y bueno, junte, ¿no? C.R.O. Hostia, ¿hemos tenido alguna vez a C.R.O.? Bueno, sí, 100%. De hecho, no fue... El primer tema que trajimos fue con el Kid K.O. Eso, fue de las primeras reacciones del canal, ¿no? Bastante, sí, sí. Ya está con Duki, ¿no? Cerreo. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero es que no caigo en qué tema. Yo tampoco caigo, pero sé que muchos, bro. O sea, muchísimos. De hecho, igual aquí metí un triple, pero había un remix que era de muchos argentinos, que era... Sí, es que eso estaba pensando, pero es que no caigo, ¿no? Era con... Bueno, es que me estaba dando raya. Sí, sí, que además la entrada de Duki es increíble. Sí, eh... Tumando el club, ¿no? Sí, Tumando el club... Esa, esa, esa. Si es que me está visualizándolo, ¿sabes? Hostia, ojalá se vuelva a hacer un tema de esos también, ¿eh? Con ese junte. Pero bueno, de momento tenemos a la Kiri. Vamos a ver qué tal. Yo creo que atrap y tal, ¿no? ¿O qué dices? Espera. Sí. Guau, qué guapo, tío. Malme, como siempre, ¿no? El flow de ferreo, cuidado, ¿eh? El no rapeo con Otos y War, o...? Sí, con Mero Mero, que era la dubla inusual en mi nombre. Por eso que hicieron una canción con ellos. Que está bastante, sí. Aquí en España lo petó mucho. Estamos fatal de nombres hoy, pero sí, es un muy buen tema. Y el flow que tiene el cerreo me mola bastante, la verdad. ¡Tumando el club! ¡Oh, qué guapo, todo es míralo, que esto no es maluco, que esto no es tira! Me destapé otro moed, fumo y grabo en la suite del hotel. Me quieren dar y no me pueden ver, yo en el top five, ahora top tres. Ahora que estamos en su vida, todos nos quieren en su vida. Hoy con Cerre, hoy nos miran. Fumando queso, cheesy, ellos ratones, Mickey, están infectados de Patiti. Escucho su tema y me agarro, Titi. Vivido una curva, drifting, estoy como nuevo. Vale, flipa esto, lo decía algo y luego acabalo con el otro, ¿eh? Me gusta cómo está la recente, la de top five, la canción, la de top tres, luego chis. Es un poco también como la que tenía la Drake en la de Jal Chester, que decía como rollo soy el top tres, pero no soy el tres ni el dos, ¿sabes? Como haciendo un poco referencia que era el uno, ¿no? Toma así. Vivido una curva, drifting, estoy como nuevo, lifting, antes de salir, el fitting, te cruzo en la casa en 15. Fue en un escenario, en un jaraquiri, vestido de a mi iris, si un futuro es negro, el color de mi iris, y estoy con cerro en el estudio, los temas se montan más grandes con Rimmings. Anta y avertir, avisarles, decirles que estoy en la mía, juntando los miles, los giles que tiran, colpinen, que miren, que por estos lados los pibes, las pibes, mis olas de flow, te dejan veinte metros, debajo del mar, hablando con despina, con que se retire y vuelvan tantas veces a la música, le tienen que dar un guine. Lo tengo enganchado, rock dealer, esta peli no la ven al cine, lo que hace en un año lo hago un finde, mi hermano trajo misiles. De lo que más me está gustando últimamente, el duco a nivel de flows, igual de los últimos diez temas, tranquilamente, que hemos traído aquí. Últimamente está bien tratable el duco, yo creo que le viene un buen año. Pese a que sepamos que eso, que es muy versátil con los flows, estos son los que más me están encajando a mí, personalmente. A mí es que me apetecía ver, yo creo que nos ha dado ya buena reacción de reggaetón y de temas tal, con temporada de reggaetón 1 y 2, creo que ya estamos como contentos, y un poquitín la vuelta al modo diablo del duqui y tal. A mí me está gustando mucho, aparte yo tengo un poco miedo, porque pensaba que me iba a pasar un poco como Paulo Londra, que tenía muchas ganas de su vuelta y luego al final soy un poco plaf, que lo estoy escuchando, pero el duqui pensaba que iba a ser algo así, y la verdad que es que me está gustando mucho. Sí, 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 no, es broma, joder, es broma, tío. Un fin de, mi hermano trajo misiles. Estábamos abajo, ahora estamos en la cima, ropa de diseñador hecha a mi medida, estoy con mi hermano jugando en las grandes ligas, me espera el dinero, se aterrizo en Argentina. La money me tiene despierto, gano dinero y lo invierto, negociador experto, sin nada de dinero no entiendo, hola, ok, brilla, mi chain, ¡Qué flow, bro, qué flow, qué flow! Aquí es que me encaja perfectamente el Zetagana 2018, pero tan... Hostia, pensaba que hay que decir cualquier otro nombre menos el Zetagana, me transmito un poco las vidas de... Sí, es verdad, eh. Five Stars, Five Stars... Tenía un termito con unos franceses que era parecida a esta. Sí, el Zetagana. Sí, sí, ya sé cuál dices, pero más de fiesta, más melódica, pero aquí es que me transmito un poco esas vidas. Eh, Five Stars... Que estaba Duki también ahora. Sí, es verdad, Five Stars, himno, 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 himno. Nada, el flow de cerreo... En verdad, cuando están así... Los flows que llevan los dos esta canción me están flipando mucho, tío. Ah, muy bueno. Y creo que cuando nos quitamos, porque estamos con los cascos y es como que tenemos menos volumen y tal, creo que esto en altavoz va a reventar mucho más, eh, o en coche o lo que sea, sí. Yendo, polo, ok. Mmm. Brilla, mi chain. Otro, champaigne. ¿Dónde está mi mohete? Voy a beber otro mohete. Voy a comprar un Mercedes Benz. Voy a gastar otro de 100. Voy a fumar en Calvin Klein. Voy a pasarme el puto juego. No me molesto estar primero. Voy a comprar un bolso nuevo solo para guardar dinero. Me destapé otro mohete. Mi perra vice de Chanel. Estamos frescos, estamos bien. Mucho beat, te descien. Ahora que estamos en subida. Tenemos otra perspectiva. Vos con el Duco, todos miran. Acá te no usamos los que te nos tiran. Me destapé otro mohete. Fumullado, en el sur del hotel. Me quieren dar y no me podemos ver. Oye, el flow japonés me mola, eh. Cuando vete las letrillas y tal. El flow anterior ya de Duki, yo también era un poco, iba a poner la del tren esta. Sí, la de si me sobrara, no, era si me sobrara el tiempo. Algo así creo que era. Los versos estos se van a pegar en TikTok. Y me está gustando mucho. Se nota ya. Sí, el flow este de la voz un poco más grave. Sí, me está gustando mucho. Como que congenian muy bien, ¿sabes? Yo creo que es como que el Duki se tiene que adaptar un poco al cerreo de la voz, ¿eh? No están al revés. Se me hace un pelín corto igual. Mejor, mejor. Sí, a mí. Quiero más, eh. Quiero más, eh. Quiero más, sí, sí, sí. Eso me lo voy a guardar yo en mi propia lista ahora mismo porque... Quiero más, eh. Quiero más de estos dos. No sé si van a hacer... Por favor, si tenéis información en los comentarios, lo agradeceríamos. Porque yo he leído como que va a haber dos álbumes del Duki. Realmente no sé muy bien al final qué va a pasar con lo del modo Diablo. Sería buena, eh. Sí. Sí. Pero yo creo que dicen por ahí que igual hay un álbum en conjunto. Bueno, álbum igual no, pero un EP con CRO. Con CRO, sí. Que cuidadito, eh. Y un tumbando el club 2.0 ahora en 2023 con toda la evolución de todos sería... Bueno, pero es complicado, ¿no? No tuvieron malos rollos ahí entre algunos, así. Siempre hay algo ahí por medio. Sí, como que no es en Argentina. Muchos que salían de las batallas. Sí. No, igual me estoy liando. Pero yo creo que esto es justo, no, eh. Porque yo al Duki sí que le he visto repostando cosillas de esta gente. Sí, porque el tiempo todo lo cura. Nada, pero yo no creo que sea... Bueno, no sé, puede ser, eh. Ni puta idea. Pero bueno, familia, buen tema, la verdad. Os agradecemos muchísimo que nos pongas en los comentarios data, info, sobre el modo Diablo, sobre álbumes, qué va a pasar, y cuál va a ser la trayectoria del Duki este año. ¿Tú consideras que estás en el modo Diablo también, o...? El modo Diablo está bien colado con la suadera, eh. Que tiene aquí... Sí, estábamos un poquito y tal. Purgatorio. Chequeadlo. Aquí estamos todos bastante vivos, yo creo. Oye, hablando de listas, que ya has metido en tu lista, sabes tal vez dónde va a entrar, ¿no? En la de Perrera, quizás. En la de Perrera Urbana, ¿no? Está por aquí. Se actualiza cada sábado a la mañana, y probablemente la del Duco con el CRO esté top portada, así que si os gusta la musiquita y tal, que estamos racionando, la podéis fichar. También nos podéis seguir en Instagram, familia, que si os mola lo que hacemos y tal, es una forma también de apoyarnos bastante guay, y subimos ahí cosillas también relacionadas con la musiquilla, con novedades a veces y cosas que hacemos. Y luego, pues, suscribiros, dejaros un like, Twitter, Instagram, por todos lados, como Perrera Urbana. ¡Familia! ¡Nos vemos! ¡Chao!